Hace muy poquito aquí en el canal os hablaba del NS Panel Pro, un dispositivo de Sonoff que me pareció muy interesante traer aquí al canal porque lo he adoptado en casa como pequeño centro domótico de cierta parte de la domótica de la misma. Pues bien, en este vídeo vengo a hablaros de más complementos que son totalmente compatibles con el NS Panel Pro y que son estos que tengo aquí encima de la mesa. La Sonos Can Slim, una cámara muy interesante, compatible como digo con este dispositivo como ahora veréis. Un enchufe ZIF-V también compatible con este dispositivo. Un sensor de temperatura muy pequeñito y muy polivalente que podemos convertir en un termostato gracias al enchufe y por ejemplo a un calefactor de los que tengamos en casa. Y luego un switch wifi de grandes dimensiones que soporta hasta 25 amperios de corriente y que nos puede ayudar a medir el consumo eléctrico en cualquier dispositivo o incluso en una habitación completa. Pues nada, si queréis saber cómo son y cómo configurar todos estos dispositivos con el NS Panel Pro, no os perdáis el vídeo. ¡Suscríbete al canal! El siguiente dispositivo a integrar va a ser el enchufe inteligente de Sonoff, que como os comentaba en la intro del vídeo, lo que he hecho es colocarlo para controlar un calefactor que tengo en el cuarto de baño y así poderlo programar si quiero, por ejemplo, para que cuando me levante por la mañana esté el baño calentito a la hora de ir a ducharse. El enchufe inteligente de Sonoff lo tenemos en varios formatos, entre los que se encuentran formato europeo, como podéis ver ahí, que es el que he elegido yo. Y es un enchufe muy sencillo, construido de plástico, con un botón central que va a permitir activar y desactivarlo de forma manual. Como podéis ver ahí, ya lo tengo colocado en el calefactor que tengo ubicado en el cuarto de baño, un calefactor que permite dejar el botón encendido para que sea el propio enchufe el que lo active y lo desactive. Una vez enchufado, tenemos que observar que el circulito que hay LED alrededor del botón de encendido y apagado está activo, ya que esto va a permitir sincronizarlo con el NS Panel Pro, como veréis a continuación. Comentar que es un enchufe que no es Wi-Fi, es un enchufe Zigbee, con lo cual hemos de tener una centralita Zigbee, que en mi caso, como os comentaba, es el NS Panel Pro, que es el que se va a encargar de gestionarlo, como veréis más adelante en el vídeo. Nos vamos al NS Panel Pro, deslizamos de arriba hacia abajo y pulsamos sobre la opción añadir dispositivo. Pulsamos Start Pairing y como veréis aparece un temporizador, cuenta atrás, mientras detecta el enchufe Zigbee que acabamos de conectar. Vamos a esperar un poquito, vamos a ser pacientes y transcurrido unos segundos aparece el enchufe en pantalla. Lo ha detectado de forma correcta y ya simplemente hemos de pulsar el botón Finish y como podéis ver ahí, ya lo ha añadido junto con el resto de dispositivos del NS Panel Pro. Haciendo Tab sobre esta tarjeta, podemos activar y desactivar el enchufe y como veis, en lugar de aparecer la señal Wi-Fi, aparece la señal Z que corresponde al protocolo Zigbee. Si ahora abrimos la aplicación EweLink, como podéis ver, también se ha añadido directamente a dicha aplicación, ya que el NS Panel Pro está sincronizado con nuestra cuenta de Wi-Link y desde la aplicación del teléfono móvil también podemos activar y desactivar el enchufe junto con otras opciones como por ejemplo cambiarle el nombre, en mi caso calefactor, ver los registros de encendido y apagado, configurar programaciones, temporizadores, etc. Un enchufe súper sencillo, pero un enchufe muy configurable, que además es compatible con Alexa, ya que tenemos disponible la Skill EweLink totalmente gratuita para el asistente de voz de Amazon. Este pequeñito sensor de temperatura me pareció muy curioso, ¿por qué? Porque junto con el enchufe anterior, unido al calefactor que os comentaba, lo podemos convertir en un termostato inteligente, gracias a la aplicación de EweLink, como vais a ver a continuación. El sensor de temperatura de sono es muy pequeñito, como podéis ver ahí, y para configurarlo tenemos que quitar la parte trasera, que va a presión, con esos cuatro anclajes que podéis ver ahí, y retirar una pestañita de papel que protege la pila para no gastarse. Una vez retirada esa pestaña, colocamos la pila de forma correcta, y nuevamente colocamos la tapa haciendo presión para que quede perfectamente encajada. Hecho esto, ya tenemos el sensor de temperatura, que también es Zigbee, preparado para ser añadido al NS Panel Pro. Repetimos la operación, pulsamos sobre ADD Device, y pulsamos Start Pairing. Esperamos unos segundos, una vez reconocido, aparecerá sobre la pantalla del NS Panel Pro, y ya pulsamos Finish, con lo cual, como podéis ver ahí, se añade la tarjeta correspondiente al NS Panel Pro, y ahí vemos también la temperatura y la humedad que está detectando el sensor, que en este caso son 26 grados, y una humedad del 54%. Ya lo tenemos disponible para ser utilizado, junto con el enchufe, y crearnos así nuestro propio termostato. Si abrimos la aplicación Ewellink, como podéis ver ahí, ya se ha añadido correctamente el sensor de temperatura, y ya desde ahí podemos cambiar el nombre del dispositivo, que en mi caso va a ser Temperatura, y también podríamos cambiar la ubicación del mismo, caso que tengamos distintas habitaciones configuradas en la aplicación de Ewellink. Podemos configurar un termostato, como os comentaba anteriormente, directamente desde la aplicación de Ewellink, para ello seleccionamos el sensor de temperatura, y el tipo va a ser Calentador. Vamos a asociar también el enchufe, y vamos a indicar el nombre de calefactor también a lo que es el termostato. Una vez hecho esto, pulso sobre guardar, y como podéis ver ahí, ya tenemos disponible nuestro termostato, para controlar de forma fácil y rápida la temperatura del calefactor. Con esto, cuando el sensor de temperatura llegue a la temperatura establecida, va a cortar el enchufe, y va a parar el calefactor, y cuando baje de la temperatura establecida, va a activar el enchufe, y va a poner en marcha nuevamente el calefactor. Con lo cual, como digo, un termostato casero, de forma fácil y rápida. Además, si ahora nos vamos al NS Panel Pro, y deslizamos hacia la izquierda, como podéis ver ahí, ya tenemos nuestro termostato directamente configurado, y podemos habilitarlo, deshabilitarlo, ponerlo manual, ponerlo automático, etc. Además, con una interfaz de usuario muy chula, y un botoncito que nos permite regular la temperatura, a la que queremos poner, en este caso, el calefactor que tenemos conectado al enchufe. Yo el sensor de temperatura lo voy a dejar en una esquinita, arriba en el aseo, para que no moleste, aunque también he de comentaros que trae un adhesivo, que se puede pegar en la parte trasera, y luego lo podemos pegar a su vez en la parte lateral del mueble, etc. Si queremos una ubicación más discreta de este sensor de temperatura. Como veis, una idea muy buena, y sobre todo, una idea super económica. Vamos a configurar la cámara Slim de Sonoff, como veréis, una cámara que es muy sencillita de configurar, una cámara que nos permite integrarla, no solo con el NS Panel Pro, sino que además, como veréis en el vídeo, nos va a permitir la integración con Home Assistant. Para configurar la cámara, lo primero que hacemos es quitarle la película protectora que hay justo en la lente, como podéis ver ahí, y fijaos que es una cámara que viene en un soporte muy discreto, con un puerto USB tipo C para conectarla a la corriente. Es una cámara que no lleva batería, necesita estar todo el tiempo conectada a la corriente. Y os voy a mostrar cómo configurarla directamente con el NS Panel Pro y la aplicación Newellink. Conectamos el cable de corriente, que como veis, tiene una forma así, en forma de T. Y una vez conectado el cable de corriente, nos vamos a la aplicación Newellink. Pulsamos el botón más de la parte inferior de la aplicación, y luego pulsamos el botón emparejamiento por sonido. Pulsamos siguiente y la conectamos a nuestra red Wi-Fi, y luego la cámara va a emitir unos sonidos, algo molestos, eso sí, que van a ser captados por la aplicación del teléfono móvil. Dejaremos que esto ocurra durante unos segundos, hasta que la cámara sea detectada. Como veis, ya está siendo detectada, y una vez finalizado el proceso, elegimos la ubicación donde la vamos a colocar, e incluso el nombre que le queremos dar. Yo en mi caso, elijo estudio, y ya veis ahí que está añadida a la aplicación Newellink, que si pulsamos sobre ella, vemos la vista en directo, y el resto de opciones, como por ejemplo, calidad de imagen, histórico de vídeo, almacenamiento en la nube, que por cierto es de pago, eso sí, detección del movimiento, posibilidad de intercomunicación con la persona que está en el salón o en el estudio, por ejemplo, a través de la aplicación del teléfono móvil, o incluso ya del NS Panel Pro, y ya simplemente lo que tenemos que hacer es elegir NS Panel Pro en la aplicación, pulsar la opción configuración del dispositivo, pulsar editar, y seleccionar la cámara para que se muestre en dicho NS Panel Pro. Una vez hecho esto, si nos vamos al NS Panel Pro, podemos ver que aparece una nueva opción en la pantalla principal, que se llama cámara, si hacemos tap sobre ella, aparecerá una opción desplegable, con el nombre de nuestra cámara, y ya si pulsamos sobre el nombre de nuestra cámara, podemos ver la vista en directo, directamente, valga la redundancia, en el NS Panel Pro. Incluso podemos realizar llamadas a nuestra cámara, como os comentaba anteriormente, silenciar audio, etc. Yo la cámara la quiero para colocarla en un mueble del salón, que tengo justo delante de la estufa, y aparte de vigilarme el salón, puedo controlar si la estufa está encendida de forma correcta, con la vista en directo. Como podéis ver ahí, esa es la vista en directo, y he de deciros que la calidad de imagen no está mal, pero tampoco es una calidad de imagen de una cámara muy pro, es decir, es una cámara que para andar por casa funciona muy muy bien. Desde la aplicación del teléfono móvil Ewellink, tenemos un montón de opciones que nos permiten configurar la cámara, como por ejemplo, ubicación, el giro, si la queremos invertir, la configuración del RTSP, que es eso que veis ahí, que es muy importante activarla si queremos añadirla a Home Assistant. Una vez activada, podemos ver la dirección IP de esta cámara, vemos el nombre de usuario, que es RTSP, y podemos establecer o ver la contraseña, que nos va a permitir conectar a la cámara, utilizando Home Assistant. Home Assistant, que como sabéis, es este sistema domótico, que estoy abrazando cada vez más en la domótica de casa, y del cual os daré más detalles en futuros vídeos, una vez que lo haya madurado y trillado, para poder contar así todos sus detalles para vosotros. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estéis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita, simplemente tenéis que localizar el botoncito de suscribirse, justo aquí en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de Sonoff. Si abrimos la aplicación Home Assistant, nos vamos a la opción Ajustes, buscamos Dispositivos y Servicios, pulsamos sobre Añadir Integración, y buscamos Generic Cámara. Pulsamos sobre ella, y tecleamos la URL de la cámara, que es esa que veis ahí. Si tenéis dudas de la URL, os la puedo dejar en las notas del vídeo, para que os sea más fácil. Elegimos la opción TCP, una vez hecho esto, pulsamos sobre el botón Enviar, aunque veis que en Vista Previa no se muestra nada, la cámara sí se ha configurado de forma correcta, con lo cual marcamos la casilla de verificación, y pulsamos Enviar. Una vez hecho eso, pulsamos Terminar, y ahí ya la tenemos correctamente añadida. Pulsamos sobre Entidad, y si hacemos clic sobre dicha entidad, en Información, ya podemos ver la vista en directo, que nos ofrece esta cámara. Como veis, otra opción distinta para ver su contenido, que no es la opción oficial de Ewellink, y que además nos permite interaccionar o relacionar esta cámara, con el resto de elementos domóticos que tenemos en casa, y que por supuesto están conectados a Home Assistant. Si ahora nos vamos a la aplicación del teléfono móvil, y editamos por ejemplo cualquier panel de control de los que tengamos, buscamos la opción Vistazo de imagen, elegimos esa opción, buscamos la entidad Cámara, cambiamos el nombre, mi caso Salón, elegimos la vista Live, y una vez configurados estos ajustes, como podéis ver ahí, también la tenemos disponible, de forma fácil, en cualquiera de los paneles que queramos. Pulsamos el botón Guardar, después pulsamos Sobre Hecho, y ahí ya tenemos la vista de la cámara, en conjunción con otros elementos domóticos, como por ejemplo mi estufa de peles, el foco que es del Salón, mi Ambilight, bola, etc. Y en un momento dado, puedo ver si está encendida o no la estufa, y puedo controlar qué es lo que está pasando en el salón, incluso podría utilizar la detección de movimiento de la cámara, para por ejemplo encender una lámpara de las que tengo en el salón, cosa que está súper súper chula. Y ya el último elemento que os voy a enseñar, es este interruptor gigante, que es Wi-Fi, y que además de ser un interruptor, me va a permitir controlar el consumo eléctrico de casa, de cualquiera de los dispositivos o habitaciones que yo quiera. Para configurar este gran switch, como veis, tenemos entrada y salida, hemos de coger L y N de entrada, que en mi caso voy a utilizar un cable que tenía por ahí por casa, que es este que veis aquí, realizo el corte en los cables, los pelo de forma correcta, con mi destornillador Xiaomi Mi Gia, voy a aflojar lo que es los cables de entrada, y voy a introducir dichos cables, tal y como veis en la imagen. Apretaré para que queden bien unidos, y ya tendré disponible para realizar la configuración inicial de este switch. ¿Veis? En la parte superior tenemos un LED que está parpadeando, y que nos indica que el dispositivo ya está listo para ser emparejado, además de dos botones que permiten encenderlo de forma manual, cuando sea necesario. Nos vamos a la aplicación EweLink, y como siempre pulsamos en la opción más de la parte inferior de la pantalla, emparejamiento rápido, y luego agregar un dispositivo. Elegimos nuestra red Wi-Fi, y pulsamos siguiente, y esperamos que el interruptor sea detectado. Pasado unos segundos es correctamente detectado, y como veis empieza lo que es la configuración de forma automática del mismo. Una vez finalizado será añadido de forma automática a la aplicación de Alexa, y ya ahí lo que tenemos que hacer es cambiarle el nombre, y elegir la ubicación donde lo vamos a colocar, que en mi caso es Studio. Hecho esto pulsamos el botón hecho, y como podéis ver ahí ya está añadido correctamente a la aplicación EweLink. Desde ahí lo podemos activar y desactivar, programarlo, etc. Y sobre todo, y más importante, la opción consumo, que es la que más me interesa, como veréis a continuación. Colocamos una fichita que hay en el kit, para no perderla, ya que este es un switch que está destinado a ponerlo, en lo que son los automáticos de casa, pero yo quería traeroslo aquí, para mostraroslo en el vídeo, y para contaros dónde lo voy a colocar yo, y por qué. Nuevamente nos vamos a la aplicación EweLink, y buscamos NS Panel Pro, configurar dispositivo y editar, elegimos el switch POU R3, y pulsamos guardar. Una vez hecho esto, ya estará disponible en nuestro NS Panel Pro, al igual que los otros tres dispositivos que os he mostrado en el vídeo. Después nos vamos a la opción energía del NS Panel Pro, pulsamos sobre añadir, y elegimos POU R3, pulsamos guardar, y así también podemos ver el consumo, como veréis más adelante, directamente en el NS Panel Pro, sin necesidad de tener por qué utilizar la aplicación EweLink. Bueno, ya tengo el POU R3 correctamente configurado, lo he unido como salida a una regleta de enchufe, que es la que a mí me interesa controlar, y la que a mí me interesa proteger, ya que este dispositivo, evita sobretensiones, y posibles cortes de luz, que afecten al dispositivo correspondiente, que a mí me interesa, que es un servidor NAS, que es el que utilizo para copias de seguridad. Ahí lo tenéis detrás del estudio, donde lo tengo colocado, y ya correctamente enchufada a esa regleta, protegida por el POU R3, el servidor NAS. Es un servidor NAS de QNAP, concretamente un TS453D, que como digo, va a estar protegido, por este POU R3 de Sono, y que además me va a servir, para controlar el consumo, de dicho servidor NAS, cuando está encendido. Fijaos, si nos vamos ahora, a la aplicación de EweLink, y buscamos en la opción consumo, ya empiezan a aparecer, los primeros datos de consumo, por días, e incluso también podemos ver el consumo, en tiempo real, para poder monitorizar en todo momento, lo que está gastando nuestro servidor NAS. Es decir, llevar un control del gasto, y además también, añadir una protección adicional, a nuestro dispositivo servidor NAS. Por supuesto, si nos vamos al NS Panel Pro, y deslizamos hacia nuestra izquierda, veremos la opción consumo, o energía, y veremos por día, lo que está consumiendo, lo que esté conectado, a este POU R3 de Sono. De forma gráfica, vemos los kilovatios hora, con una gráfica, como digo, súper sencilla, y súper clara, que nos puede ayudar, a tener una mayor visión, del consumo en casa, y por ejemplo, si este interruptor de Sono, que soporta hasta 25 amperios, lo conectáramos directamente, a lo que es una caja de registro, de una habitación entera, pues podríamos ver el consumo de esa habitación, como digo, sin problema. Es otro de los dispositivos chulos, de Sono, que quería traeros y mostraros, aquí en el canal. Bueno, ¿qué ha parecido esta serie de elementos compatibles, con el NS Panel Pro? Como veis, la domótica en casa, sigue creciendo, sigue evolucionando, y yo por supuesto, aquí en el canal, os voy a seguir contando sobre la misma. Eso sí, cualquier duda, información, sugerencia, o lo que queráis, me lo podéis comentar, en los comentarios del vídeo, que yo gustosamente, atenderé vuestras peticiones. Además, también os voy a dejar, enlaces de compra, de estos dispositivos, por si queréis haceros de uno, y nada más, si os ha gustado el vídeo, darle un buen me gusta, y suscribiros al canal, marcando la campanita, para que cuando haya un nuevo vídeo, os llegue una notificación, al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo. Gracias.